Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera Preguntame si jodemos Preguntame si jodemos Preguntame si jodemos Le metemos con tos, 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 tos Le metemos con tos, 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 tos Le metemos con tos, 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 tos Preguntame si jodemos 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 Preguntame si jodemos